Emprendedor, ponte las pilas. Bueno, les cuento a todos que nos fuimos hasta Puro Chuco, en Ate, a ser parte de la inauguración del nuevo local de FitoSana, donde fuimos testigos de la gran experiencia FitoSana con todos sus clientes. Atención, emprendedor, si estás pensando en invertir en algún negocio, mira lo que trae FitoSana y sus franquicias para ti. Vamos a verlo. ¡Ay, qué emocionante! ¡Y el día de celebración! ¡Ay, Maricarmen, yo quiero llegar! ¡Ya llegamos, chicas! ¡Vamos! Hoy inauguramos la tienda número 60. Queremos inaugurar esta tienda con toda la emoción, porque aquí todos mis amigos están súper emocionados y quieren venir a comprar. ¿Chicos, quieren comprar? ¡Sí! ¡Qué sana, FitoSana, vida sana! ¡Claro, y quieren descuentos, me piensan! ¡Hoy regalamos todo, eh! Tranquilidad, señora, tranquilidad. ¡Qué de tomar mi maca, tranquilos, Juancos, por acá, María, la gente está impaciente. Aquí estamos. Llegas a Puruchuco, entras a Plaza Bea y aquí estamos frente a las cajas. Aquí nuestra enorme tienda y maravillosa donde encontrarás todo lo que necesitas. ¡Tres, dos, uno, FitoSana! ¡Pácil, fácil! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Eh, hoy me llevo todas las macas! Señora, ¿qué está comprando? Estoy comprando colágeno. Pero la veo contenta ahora, FitoSana, cerca de su casa. Sí, muy cerquita, por eso ya voy a ser ahora una cliente número uno acá de la amiguita. ¡Bien! Bueno, y seguimos en inauguración y quiero preguntarle a ustedes, señores, las veo contentísimas. ¿Cuál es su promoción favorita en FitoSana? Me encanta, ¿no? El dos por uno. Bueno, y ahora estamos más cerca de su casa, señores. La veo contenta también. Estoy más feliz porque estás cerca de mi casa, aquí en Puruchuco. Mira, amigo emprendedor, lo que tú también puedes obtener y crecer con tu negocio. Y ahora, un éxito rotundo aquí en FitoSana, porque FitoSana es... ¡Guida sana! Ahora en... ¡Puruchuco! ¡Excelente! Una gran oportunidad con FitoSana. Y el día de hoy me encuentro con María Dongo. ¿Cómo estás, María? ¡Excelente, Brunella! ¿Cómo estás tú? Muy bien, hoy día nos vas a presentar todas las situaciones que vamos a encontrar en Puruchuco. Por ejemplo, empecemos con Joselito, que está en el gimnasio, Joselito. ¿Cómo estás, Joselito? A ver, ¿qué es tú? ¡Brunelita, mira! ¿Cómo estás, Joselito? ¿Estás haciendo pesas? Trabajando como siempre, tú sabes que trabajo todo el tiempo. También entreno, pero consumo maca negra y L-carnitina de FitoSana que me llena realmente de energía. Mañana, tarde y noche. Y mira, ¿cómo me ves tú, Brunella? A ver, ¡guau, Joselito! A ver, María, quiero saber cuáles son los beneficios del producto que está tomando Joselito. Brunella, Joselito consume maca negra y L-carnitina. Y sabemos que la maca negra da gran cantidad de energía, vitalidad, fuerza. Y para una persona que siempre está en constante entrenamiento, vitalidad, la maca negra le va a dar muchísima energía. Por ejemplo, si yo voy a empezar mi rutina de entrenamiento, ¿cuántas veces puedo tomar este producto? La maca negra la debes de tomar tres veces al día. ¡Tres veces al día! Tres veces al día. Y también combinarla con la L-carnitina, porque la L-carnitina es un quemador de grasa. Así que si consumimos la maca negra que nos da energía junto con la L-carnitina, que es un quemador de grasa, vamos a tener más energía y a quemar grasa. ¡Oh, perfecto! Ahora sí, vamos a ver la siguiente situación. Angie, un cuerpazo que tiene rechazada. Un cuerpo de infarto para este 2020. Así es, Angie, ¿dónde te encuentras? Aquí estoy. Este verano yo no me voy a preocupar de las medidas, porque tengo mi secretito que está aquí. Por favor, vean cómo he bajado la cintura, gracias a estos productos de Elgamax y Colagenfem. ¿Qué tal? Bueno, rechazada. El secreto de Angie para ese cuerpo maravilloso, ese cuerpo de infarto que tiene. Las cápsulas de Elgamax, las tenemos que consumir dos o tres cápsulas, media hora antes de los alimentos, porque nos van a hacer reducir medidas, eliminar exceso de líquido y también quemar grasa y el colagenfem. Pues de todas maneras, consumirlo en el desayuno o también tres veces al día, siempre 10 gramos, que es una cucharada. Y con eso pues tenemos ese cuerpo de infarto. Tenemos el cuerpo de año. La combinación perfecta para tener un cuerpo bellísimo como el de año. María, pero me cuentan que no solamente hay para las mamis, para las chicas, sino para todas las edades también estamos acá con un niño. Ya sabemos que se viene la etapa escolar, ya sabemos que tenemos niños en casa. Y no solo para los niños, sino para toda la familia tenemos este producto que es espectacular, sobre todo para los niños. Acá yo ya preparé este producto. Claro, y sobre todo, si tenemos niños, este producto me encanta. Yo tengo niños en casa, tiene maca, cacao, quinoa, sachaín. ¡Me encantó! Además, viene reforzado con hierro, calcio y omegas. ¿Me gustó? Entonces, además de ser delicioso, le va a nutrir, va a hacer que crezca, combate la anemia y es un producto delicioso. Importantísimo, María, así que ya sabes, a todas las personas que nos están viendo en casa, a ti, señor, que quieres empezar el deporte, estar más fuerte también, señores, si quieres bajar algunos centímetros de más. Y también para los niños, todos los productos los encuentras en fitosana. Pero, María, me dicen que hay una alerta. ¡Hay una alerta! ¡No fue todo para la alerta! ¡Atención! ¿Cuál es la alerta de esa semana, María? Por favor, cuéntame. Sabes que estamos felices inaugurando nuestra tienda número 62 en Muruchuco. Todos los productos a dos por uno. Es decir, te llevas uno. ¿Cómo, cómo, cómo? Todos los productos en Muruchuco, dos por uno. Dos por uno. Llevas uno y automáticamente el segundo totalmente gratis. Totalmente gratis. Así que ya sabes, si quieres ir con tu esposo, que él se compre algún producto y tú te compras el otro para bajar un poquito. Para las chicas que queremos estar regidas, para el hijo, para el esposo, para toda la familia. Ahora sí, María, pongamos las manos así. Pongamos las manos y que suban las redes sociales. ¡Re, re, re, re! ¡Eso, eso! Así que ya lo sabes. En VitoSana, se preocupa por tu salud. Productos 100% naturales. ¡Gracias, VitoSana! Emprendedor, ponte las pilas.